Adam Peguero, exdirector del Impostón, está en el ojo del huracán y si digo ex, es porque el hombre ha puesto su cargo a disposición del presidente durante tres meses en lo que se investiga su caso y quizás lo propio sería decir más bien que él está de licencia, pero siendo honesto tenemos que recordar que todos los funcionarios que han puesto su cargo o digamos se han puesto de licencia han terminado siendo relevados desde el mismo Luis Michel Dicent, el mismo Faña, también está la ex ministra de la juventud, ninguno después de poner su cargo en licencia han vuelto al mismo. Creo que pudiéramos pronosticar que va a ocurrir de manera idéntica con el señor Adam Peguero, pero ¿qué es lo que revela el reportaje? Bueno, supuestamente una empresa que es propiedad de un argentino y que tenía a su vez para colmo, bueno, honestamente lo de que es argentino no es algo pecaminoso, a lo que voy, el punto es que hay una persona que trabaja en el Impostón que es accionista principal de esa empresa y por ahí comienzan una serie de cosas que en términos digamos a priori no dejan bien parado al señor Adam Peguero. Pero yo quiero aprovechar este tema que ha sido tendencia todos estos días en nuestro país para revelar lo que todavía no se ha dicho sobre el Impostón, los Couriers y aduana, ¿no? Y cuáles son los intereses que están detrás de este conflicto. Esta es la parte que yo no sé si de repente Nuria la revele en un tercer reportaje, pero nosotros no quisimos aguantar más y vamos también a hablar de una poderosa familia dominicana que tiene un asunto ahí en aduanas, pero eso lo vamos a dejar justo para el final de este comentario porque hay revelaciones directas en torno a este conflicto que ya no aguantan más y tienen que decirse. Miren lo que está pasando aquí y lo voy a decir categóricamente, lo voy a decir con precisión, como que dos más dos es cuatro. Es un conflicto que tiene que ver con los couriers y el aparato político de República Dominicana. Número uno, usted no puede tener un courier en este país si no tiene una conexión política en aduanas, si no tiene una estructura interna en aduanas y número tres, si no se trata de un político que quiere usar a un tercero de cortina para poner un courier. ¿Y por qué es tan importante tener esa conexión internamente en aduanas? Por un factor muy simple, la prontitud con la que se le entrega la mercancía a los couriers para estos a su vez ponerlos en manos de los clientes. Cuando aquí se quiere quebrar un courier, lo único que hay que hacer es tocar la tecla en aduana que tiene que ver directamente con el despacho de la mercancía. Entonces, el dueño de ese courier se percata de que ya aduanas no le está entregando la mercancía de manera rápida. Ahí comienzan las protestas de los clientes y este señor, en cuestión, de brazos cruzados que no puede hacer absolutamente nada porque en aduanas no le están liberando la mercancía. Por eso es que usted ve couriers que quiebran, o bueno, esa es una de las razones más bien por las que unos couriers quiebran y otros suben, porque el courier que quiere garantizar entrega rápida a sus clientes de lo que se manda a buscar fuera, tiene que tener sí o sí esa conexión para que se despachen sus mercancías. Por eso es tan vital tener esa conexión política. En esa misma línea, y aquí entramos ya propiamente con el conflicto de Imposdón y los couriers, investiguense bien cuál era la función real que presumiblemente iba a tener esa empresa. En teoría, esa empresa iba a dar un servicio express de paquetería. El problema viene con el hecho, y aquí es donde ya se revela todo, no le quedaba claro a algunos couriers exactamente qué tipo de paqueterías. Porque entre esa empresa que no sólo iba a trabajar para el Imposdón, ahí es donde está la clave, señores. Porque si usted me dice a mí que la empresa en cuestión va a trabajar en exclusiva para el Imposdón, pues perfecto, pero no. Esa empresa iba a trabajar la paquetería para Imposdón al tiempo que seguía trabajando en el sector privado. ¿Y dónde viene el asunto? Ya usted se lo puede imaginar. ¿Cómo en aduanas una empresa que le despacha paquetería al Imposdón puede hacerse la precisión de que todos esos paquetes son en realidad para el Imposdón? ¿Cómo pueden prevenirse los otros couriers de que esa empresa no iba a utilizar su posición privilegiada para despachar de manera más rápida todos sus paquetes? Los del Imposdón y los paquetes que van destinados al sector privado. es ahí donde está el tema. Es ahí donde se origina el conflicto de intereses. Ahora, hay un dato que no ayuda para nada a la defensa de Adam Peguero y ni siquiera al dueño de la empresa. Y es que supuestamente la misma está inactiva desde el mes de septiembre de este año en curso. Ahora bien, en lo que yo quiero que ustedes se enfoquen, no es en si hubo tal anomalía. Porque este tema da pie a revelar lo que yo llamo la mafia en aduanas de cara a los couriers que no ha podido, digamos, salir a flote. Y aquí voy a decir otra gran verdad. Porque lo que ocurre es que los couriers se benefician intermitentemente. Me explico. Bueno, hoy está Juancito Pérez que se beneficia con que le saquen su mercancía rápida. Pero luego viene fulano, qué sé yo, Pedro Gutiérrez y con el lobby logra tumbarle eso a él y se pone él. Y están constantemente en un quítate tú para ponerme yo. Y así se han mantenido. Pero al final del día, quien resulta perjudicado con eso, somos tú y yo. Cuando no nos entregan nuestros paquetes a tiempo, fruto de que hay un político en aduanas haciendo lobby para hacer que el courier de mengano quede mal y poder posicionar al de él. Fíjense cómo es que en este país se hace competencia para poder posicionar a uno por encima de otro. En otras partes le llaman a eso competencia desleal. Aquí eso es pan nuestro de cada día. Ahora bien, yo hablé al principio de una poderosa familia. Miren, en este país hay una familia que hace muchos años, hace décadas, descubrió qué tan importante era el rol de las aduanas en el crecimiento exponencial de cualquier gran empresario o mercader que se dedicase a la importación de productos que luego se van a vender en el mercado local. Y desde entonces no ha habido una persona o más bien otra familia más poderosa que esa. Y al decir persona, me temo que me traiciona al subconsciente. Porque se puede decir que ese empresario sigue siendo el monarca de las aduanas o de aduanas. A un punto que todos los furgones que pasan por ahí de ese señor no se tocan. Tienen carta blanca, luz verde, para pasar sin que se investigue qué viene ahí dentro. Y sabiendo yo que Yayo Sanz Lobatón, inspirado o guiado por ese espíritu de transparencia, se ha animado a auscultar alguna vez qué hay amén de los, digamos, bienes que ahí vienen en esos furgones de esa poderosa familia que, como dije hace un segundito, es la monarquía o representa más bien la monarquía de la aduana en República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y sus medicamentos tienen un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Si vas a perderte en un viaje de placer por un circuito hotelero en República Dominicana o si estás aquí y quieres desestresarte unos cuantos días, te recomiendo que lo hagas a través de Viaja Tours porque no vas a conseguir una tarifa más competitiva en el mercado local y porque cada vez que pasas tu tarjeta no tienes riesgo de ningún tipo de fraude bancario, etcétera. Seguridad y placer, dos pájaros en un solo tiro con Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Números en pantalla ahora mismo. Ese hermosísimo e inmarcesible auto que ves en tu pantalla ahora mismo es el Mercedes-Benz Maybach S560 y no es que esa prestigiosa marca automotriz haya decidido patrocinar impolíticamente correcto. Más bien, ese fue el carro que decidió comprarse un funcionario del gobierno, específicamente uno que trabaja en una de las instituciones estatales del estado dominicano. El carro cuesta casi 14 millones de pesos y pudiéramos decir que por lo visto el hombre en cuestión trató de digamos trató de igualar o picarle cerca al artista urbano el alfa. Señores, eso que ustedes ven ahí, ese carro ha sido la comidilla de todo el gobierno en los últimos cuatro o cinco días. El chisme de estado es ese que fulanito se compró un carro y yo le voy a dar una pista. Recuerden que dije es funcionario en una de las instituciones bancarias del gobierno. Este hombre, como usted comprenderá, ocupa un altísimo cargo en una de esas instituciones que ya señalé. Todo el mundo en el estado está hablando del carro que se compró ese fulano. Y el chisme ha llegado al palacio. Ha llegado al presidente Luis Abinader y yo no sé qué va a hacer ahora porque al presidente no le agrada la idea de tener un funcionario andando por las avenidas de República Dominicana en un fastuoso y muy llamativo Mercedes Benz Maybach. Ese auto cuesta, señores, alrededor de doscientos cincuenta mil dólares. Y es imposible que ese carro le pase a usted por el lado sin que usted se pregunte, pero caramba, ¿y quién es que va ahí? Y si usted se entera que va un bichini, pues perfecto. Si se entera que va un bonetti, pues perfecto. Si se entera que va un delfino, pues perfecto. Pero cuando usted se entere o cuando una Nuria o una Alicia Ortega revelen que hay un funcionario que tiene un carro de catorce millones de pesos, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Bueno, pues un tema más tendencia en República Dominicana. El presidente le ha mandado a este funcionario a decir que devuelva ese carro. Y yo no sé si él lo va a devolver. Yo no sé si ya él lo corrió. Creo que sí, porque si todo el mundo en el gobierno está hablando de eso, digo yo que es porque ya él exhibió el carro. Pero a Luis Abinader no le ha gustado para nada y le ha mandado a decir con la principal figura de ese organismo a esa persona, mira, que devuelva ese carro, que nos salga con ese carro, porque nos va a crear como gobierno un problema innecesario. Un funcionario que no sé si es estrictamente del PRM, porque ahora se ha puesto de moda que cuando usted busca el perfil de fulano y se va más atrás, usted descubre que trabajó como asesor en los gobiernos del PLD, lo cual no es malo, pero ciertamente es una cosa que no le agrada absolutamente en nada a las fases del partido revolucionario moderno. La pregunta del millón es si este funcionario le pondrá freno a sus ansias de ser ostentoso, ¿no? Y atenderá al llamado del presidente. ¿Se imaginan ustedes un conflicto de estado tan pendejo como que un presidente le mandó a decir a un funcionario que no salga en ese carro y él se niegue, se niega a escuchar al mandatario? Eso sería algo simplemente de película. O, en su defecto, si él le hace caso al presidente, pudiéramos decir que el carro, el Mercedes-Benz Maybach S560, se quedó con su plástico. Esa hermosa joven que ven en sus pantallas ahora mismo es la doctora Mariela Guzmán, experta en medicina estética. Ustedes básicamente procurar que la belleza que irradia tu cuerpo sea reflejo de tu estado de salud. Esto involucra, entre otras cosas, la nutrición, que es parte vital de una salud orgánica y potable. Así que ponte en manos de la doctora Mariela Guzmán, médico estética y experta en nutrición, para que logres ese cometido. El PRM comienza a salir debajo de la patana, porque hace poco Eduardo Hidalgo ganó en la ADP en representación del PLD, un hecho que fue utilizado por el mismo Danilo Medina para promover la idea de que ya al PRM se le estaba comenzando a voltear la torta y de que ya había una tendencia naciente que iba totalmente en oposición a los intereses de permanencia de ese partido más allá del año dos mil veinticuatro. COPNAMA es la cooperativa nacional de los maestros y allí ganó de manera apabullante el candidato del PRM, pero amén del aspecto político, también incluso en términos económicos, es un triunfo importante porque es la cooperativa de los maestros, señores. Allí o en cualquier cooperativa se manejan unos montos que usted no se imagina, porque hace tiempo que las cooperativas quedaron desvirtuadas de su función original, que tenía un rol asistencial. Cuando usted va a coger un préstamo a una cooperativa, se percata de que los filtros, el protocolo para darle ese préstamo a usted no tiene mucha diferencia de cara a lo que sería hacerlo a través de un banco. Solo las tasas de intereses que son más bajas, pero amén. El detalle es que el PRM comienza ahora a vender otra narrativa que tiene que ver directamente con la permanencia en el poder y más aún si a eso usted le suma lo que acaba de ocurrir con Senencaba en el colegio médico dominicano. No nos podemos perder de vista porque son en las elecciones de los gremios donde los partidos políticos hacen un pulso previo al gran machop, previo al gran enfrentamiento, que son en las elecciones generales. Por ahora podemos decir que PRM y PLD están empatados, pero ojo que por ahí vienen ya las elecciones del colegio médico dominicano, donde por lo visto Senencaba tiene la voz cantante en cuanto a determinar quién o cuál partido finalmente se quedará con ese gremio muy importante junto al de los maestros en nuestro país. ¡Gracias!